Ya está aquí tranquilos, no dudan, dañan, ahora la da, la madre naturaleza y supera a Toño Prima Vierno. Ahora la conserva y da, la madre naturaleza y las cuatro estaciones, lo vamos a dejar ahí. Con ustedes, Carmelo Chiqui. ¡Ahora que por 10 euros, se lo cuido! ¡Ya nos toca conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!